Para Guaraz, Caruaz, Yungay y todo el hermoso Callejón de Guailas Nuevamente canta Gilda Moreno Para el departamento de Ancash, la Suiza Peruana Te olvidaré, aunque no me creas Como otro amor, tal vez te sorprenda Te olvidaré, aunque no me creas Como otro amor, tal vez te sorprenda Te quise mucho, no hay por qué negarlo Pero ya fuiste, es de eso ni dudarlo Te quise mucho, no hay por qué negarlo Pero ya fuiste, es de eso ni dudarlo Te olvidaré, aunque no me creas Te olvidaré, puro olvidarte De mis recuerdos, lograré arrancarte Con sentimiento, Alberto Echevarría, gran compositor Por Caral Dulzura, Elmer Melgarejo, Violeta Ramírez Y Rodolfo Díaz, y Rodolfo Díaz, y Rodolfo Díaz Martínez, por Comabamba Te olvidaré, puro olvidarte Te olvidaré, puro olvidarte De mis recuerdos lograré borrarte Todo el dolor que causó su partida Mi nuevo amor, mi nuevo amor, calma con su lleganda Te olvidaré, puro olvidarte Te olvidaré, te olvidaré De mi corazón te arrancaré Te olvidaré, te olvidaré Con mi nuevo amor lo lograré Te olvidaré, te olvidaré De mi corazón te arrancaré Te olvidaré, te olvidaré Con mi nuevo amor lo lograré Llegamos, hay un gallo hermosura, ¡qué maravilla! Teotoro Guerrero, así se goza, así se baila Quiero sentirme entre tus brazos Cómo ansío besar tus labios Quiero sentirme entre tus brazos Cómo ansío besar tus labios Ni grupanpino, mi amor, te amontes Vivo de ti, muy enamorada Guaracino, mi amor, te amontes En mi corazón te llevo aferrando Dedico esta canción desde lo más profundo de mi corazón En Buenos Aires, Argentina Para ti, con mucho amor Víctor Maltino Ángeles Por Marían Guarac No siga siendo mi amor ingrato Deja de ser ya mi hijo el tormento No siga siendo mi amor ingrato Deja de ser ya mi hijo el tormento Ni grupanpino, mi amor, te amontes Con frenesí te estoy amando Guaracino, mi amor, te amontes Lo aceptas yo sigo ángeles Lo aceptas yo sigo angelando Entre Marían Guaracarhuá Me aceptarán Guaracarhuá Y un gaicaraz mío será Para siempre antallino Nos vamos al barrio de Nitrupampa Siempre con producciones musicales Propasa Mi saludo para la señora María Natividad Ángeles En Guaracarhuá En Guaracarhuá En Guaracarhuá En Guaracarhuá En Guaracarhuá